Abuelo, abuelo, vamos a volver Con la vuelta, con la vida, con la vida, sin Dios Vamos después, yo voy a andar Hasta la muerte de vos, que ganas Que abuelo en su carnaval Allá está, la mamá, la gloriosa plaza Ustedes, vuelvo, no me alegría Que locura, vos sos mi vida Abuelo, vamos a volver Con la vuelta, con la vida, con la vida, sin Dios Con el cuello voy a andar Hasta la muerte de vos, que ganas Que abuelo en su carnaval A cantar, la mamá, la gloriosa plaza Ustedes, vuelvo, no me alegría Que locura, vos sos mi vida Que abuelo, vamos a volver Con la vuelta, con la vida, con la vida, sin Dios Donde fue que yo voy a andar Hasta la muerte de vos, que ganas Que abuelo en su carnaval A cantar, la mamá, la gloriosa plaza Ustedes, vuelvo, no me alegría Que locura, vos sos mi vida Abuelo, vamos a volver Con la muerte de vos, que abuelo en su carnaval A cantar, la mamá, la gloriosa plaza Cumple, a cantar, la gloriosa plaza Amorada, con la muerte de vos, que ganas Que locura, vos sos mi vida Abuelo, vamos a volver Con la vuelta, con la vida, la vida, sin Dios Donde fue que yo voy a andar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!